Amor, amor, no me dejes solo, amor, mi dulce amor Llevame contigo, amor, amor, no me dejes solo, amor, mi dulce amor Estoy enamorado, estoy ilusionado, en tus besos y caricias, me quitiza de mi amor Estoy enamorado, estoy ilusionado, en tus besos y caricias, me quitiza de mi amor ¿Dónde está el Niñoroma? La mano se arriba Arriba, 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 arriba la mano ¿Dónde está la gente de Niñoroma? ¿Dónde está la gente de Niñoroma? ¡Penso, enso, 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 enso! ¿Dónde está la gente de Mercado Mayorista? La mano se arriba Sube la manita, sube, y sube la manita, sube, y sube la manita, sube Llevame contigo, amor, amor, no me dejes solo, amor, mi dulce amor Llevame contigo, amor, amor, no me dejes solo, amor, mi dulce amor Estoy enamorado, estoy ilusionado, en tus besos y caricias, me quitiza de mi amor Estoy enamorado, estoy enamorado, en tus besos y caricias, me quitiza de mi amor Llevame contigo, y sube la manita, 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 sube la man Oh, no, no, no me puedo ir a mi, oh, no, no, tan solo pito amor Oh, no, no, no me puedo ir a mi, oh, no, tan solo pito amor ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos de arriba. 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 ¡Como! Y como dijo William Davis Para todos los enamorados Para los corazón Lower Ropatór A que graba Corazón mío vuelvo a llorar porque quiero que más te vayas Si la suerte no se apara, no hay de menos que llorar Si la suerte no se apara, no hay de menos que llorar No hay de menos que llorar Jamás no nace mi corazón por buscarme otra mitad Jamás no nace mi corazón por buscarme otra mitad Si la suerte no se apara, no hay de menos que llorar